Don Eduardo, Cecia, antes de que tengamos la versión oficial sobre qué es lo que está pasando y este tema con los microbiólogos, conversamos con una de las ciudadanas que ha venido hoy, ya la mayoría se fue, justamente porque les dijeron que no iban a poderles tomar muestra de prueba para PCR. Cuéntenos acerca de la situación tan difícil que han tenido que vivir durante los últimos prácticamente cinco días, porque desde el pasado viernes a su esposo le han dicho que se tiene que hacer una prueba, pero lo han mandado de un lugar a otro. ¿Cómo está eso? Sí, del seguro nosotros llegamos el 18, fue el jueves. Ese día le hicieron la prueba rápida, salió positivo. De ahí lo mandaron, le dijeron que tenía que hacerse la prueba de ensopado y tenía que ir al colegio de ingenieros. Nosotros hemos estado yendo al colegio de ingenieros y el día de ayer que logramos entrar, le dijeron a él que no se lo podían hacer porque él era asegurado y que el seguro tenía que ver cómo le hacía la prueba. Nosotros decidimos venirnos para acá, ayer mismo también, pues aquí nos dijeron que no había pruebas, era porque no había luz. Y pues ahora venimos acá y estamos haciendo el intento a ver si le logran hacer la prueba acá a él. Otro problema hoy, porque nos han dicho que no hay microbiólogos y ustedes pues se ven en una situación bien compleja. Con esfuerzo vienen a estos lugares para encontrar un no se le puede hacer la prueba. Sí, así es y es bien, la verdad, lamentable que esto esté ocurriendo porque nosotros pues no tenemos las posibilidades para mandarla a hacer a una clínica privada. Y si hubiese dinero no estuviéramos aquí y mucha de la población está en la misma situación que nosotros. Sí, completamente la entendemos. Compañeros, esta es la situación del pueblo en el centro donde están la mayoría de casos, en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Vamos a conversar con la licenciada Kenzi Romero como representación de este centro de triaje en Expocentro y ella justamente nos va a hablar acerca de esta falta del microbiólogo que ha desencadenado en que la gente que vino hoy no pueda ser atendida y no se le puedan tomar las muestras. El primer problema hace varios días fue la falta de medios de transporte viral. Ahora hace falta un microbiólogo. Buenos días, sí, actualmente pues teníamos un microbiólogo asignado, verdad, las autoridades han hecho todas las gestiones, el presupuesto y la contratación de este personal, pero debido a que estos profesionales son tan escasos, no hay tantos en el país y aquí en San Pedro Sula pues no es la diferencia. La microbióloga que estaba asignada pues renunció debido a que tuvo una mejor oferta de trabajo y actualmente en la mañana a pesar de esa dificultad con los microbiólogos que ya tiene contratado la región sanitaria se está tratando de dar respuesta ya que ellos también atienden otras actividades en la Universidad Autónoma del Valle de Sula donde pues sabemos de que está instalado lo que es el laboratorio de biología molecular también donde se realizan los exprimidos de estas muestras que se toman en los diferentes centros de triaje y en los hospitales. Entonces como son tan pocos recursos ellos tienen que dividir sus actividades para poder venir a apoyar mientras se encuentra, como les digo, son bien escasos estos profesionales. Entonces está la búsqueda, verdad, de un microbiólogo para que cubra los turnos de la mañana, pero mientras se encuentra el resto del microbiólogo va a rotar para poderle dar respuesta a la población. Ayer hubo un problema con respecto a la energía, es decir, en esta semana no han podido atender prácticamente a la población más que brindarles de repente la asistencia médica en el sentido de que puedan tener una entrevista con un médico, pero no han podido hacer ninguna toma de muestra para prueba PCR. Los primeros días que estuvimos laborando sí se realizaron tomas de muestras, verdad, las cosas estaban funcionando bien, pero debido a la renuncia del microbiólogo se dificultó. Luego el hecho de que no teníamos medios de transporte viral y posteriormente el día de ayer un corte programado por la EAH, pues no pudimos brindar atenciones ya que el salón aquí no cuenta con ventanas, lo que dificulta la entrada de iluminación natural, verdad, y no se puede atender pues en esas condiciones a la gente debido a que pues en oscuras no podemos brindar atenciones. Agradecemos a la licenciada Kenzi Romero por sus declaraciones. Tantos problemas en esta zona que ha sido imposible poder atender a la población que ha venido en busca de tomarse una muestra para prueba PCR. La situación bastante complicada aquí en la zona norte. Con las imágenes de Eduardo, el Toro Mejiba, retornamos con ustedes y no tienen más consultas, don Eduardo.